día a día este es un momento hermoso marco antonio capón y soy un placer tenerlos pero lo que se está generando detrás de cámara con leo ya saludando que está haciendo otra entrevista cantando imitaciones sacan los previos vamos a venir a hacer una entrevista también que quiere que venda mi obra el romance de la vaca algún día cuando venga la vendemos por eso estaba pidiendo a ver que vinieras a montevideo vos estabas pidiendo más fechas en día a día está al tanto de todo el chimerio así así es así es cuando se arme vamos a poner fecha si hay alguien lo recibimos para hablar de esta película asfixiados hablemos de esta historia de esto que se viene a los cines bueno esa una película filmada 100% arriba de un barco como la historia interesante bueno pienso que acá en uruguay incluso van a sentir más identificado que en argentina no está bueno eso es como una familia son dos parejas argentinas de estas que suelen estar por estos lados y que van a hacer un fin de semana en el barco que ha comprado nacho hace no mucho y bueno se encuentran con un nacho y una lucía que están neuróticos por sus vidas y y bueno empieza empieza ahí la historia somos invitados a pasear en ese barco pareja somos una pareja nueva casi que no saben ni siquiera que ramas supuestamente viene con su novia pero bueno es cleo maravillosamente interpretado por eso hablamos de cleo y creo es para mí viene viene como a romper un poco con los estereotipos de lo que se piensa no que es como la nueva novia de del amigo un poco los estereotipos de ellos digamos de nacho y vamos porque digo ellos porque está leo ahí pero ellos no lo ven de nacho y lucía y también del espectador no digo cuando arranca la presentación de personaje cada uno se va a hacer una idea de cómo es cada personaje y creo que con todos pasa igual que rompen ese estereotipo pero en lo personal lo que me dejó muy contenta de de cleo es es haber mostrado también una faceta profunda de ella verdadera verdaderamente enamorada de su compañero y a gusto con lucía por el contrario de mala onda de mujeres todo lo contrario a la mejor de las ondas dos mujeres de generaciones diferentes y creo que eso está bueno y en tu caso marco antonio también no me quedé pensando lo que estaba diciendo que tiene un poco ese juego en la película parece que esto bueno va a ir hacia un lugar sexual digo erótico digo pero por tensiones y de alguna manera nosotros intentamos darle el lugar que se merece también a para humanizar los personajes y bueno lo obvio sería que venga con la pendeja perdón por la expresión pero digo así sería definido y que estén todos como loco porque ella trae una energía joven y por el contrario se intentó ir hacia una relación de verdad lo posible como eso como contrapunto es aquel es más básico y es bueno está también hablando con ambos y me parece que es lindo eso como se va armando con una especie de mamusca no digo de de encuentros y de pequeños personajes que habitan en todos y ahí viene también lo de sentirse el público identificado con los personajes también no me imagino sí sí creo que eso es lo lindo que tiene la película también no que tiene muchas generaciones tiene tres generaciones diferentes marco ahí en el medio picando un poco de las dos en la pareja joven y eso es interesante porque tiene como mucho lenguaje diverso miradas diversas y está bueno para que diferentes espectadores se puedan sentir identificados con tal o cual personaje me parece que abre un poco el abanico y está bueno hemos disfrutado los uruguayos de películas y series de ustedes y les quiero preguntar por el público uruguayo con esperan o que conocen y que esperan para esta película que les guste que la pasen bien es una película que está buena para ir a ver al cine porque yo creo que es un gran plan como para ir después comer charlar sentirse reflejado después de acá de uruguay yo suelo decir que adoro ahora uruguay ahora la gente acá siempre siempre son no sé como muy receptivos a todo lo que hagamos con la mejor onda con esa amabilidad que los caracteriza esa nobleza esa simpleza así que espero que se sientan identificados también con esta historia que sucede acá porque es una es una son cuatro argentinos que están acá viajando está filmada acá entonces digo es lindo eso también yo filmé y yo si les pido arrepentido y la final saca seis meses después dos temporadas entonces esa conjunción también que empieza a suceder entre argentina y uruguay como como una única como un único país o sea porque después de la serie está buenísimo se nutre de caras nuevas de actuaciones nuevas de maneras nuevas de actuar así que bueno me extendí pero quiero agradecer me encanta uruguay y por eso y por ahí lo mismo soy eso que esperas del público uruguayo no creo que es muy fuerte estar estrenando la cabo es porque es como dice mar que se afirmamos acá toda la película que fue un mes la primera parte después dos semanas y siempre siempre el equipo técnico uruguayo desde todos los que están trabajando ahí hasta la productora cimarrón como nos recibieron a nosotros el elenco a orca films la productora hay algo de esa apertura que siempre hubo que es se disfrutó muchísimo o sea la energía que se generó en el rodaje y que bueno que hay acá en uruguay amo cuanto a mi corazón este país me parece que hoy finalmente poder mostrárselo casi como una ofrenda no casi como decir che gracias por habernos prestado el país para poder ir acá para disfrutar para mostrar también en la película se ve mucho punta del este se ve mucho el paisaje creo que eso también es es importante y dejame para el final lo que decías de la de la energía del rodaje y se ve entre ustedes no esa química que tiene que estar y que después se ve en pantalla también si todo lo que suceda de verdad se va a ver después en la verdad de los personajes es así después también se puede actuar esa verdad pero pero yo creo que en la actuación siempre ves todos es imposible digo y si se lleva mal o pasó algo hay tensiones se transmite películas donde son tan importantes los vínculos puede suceder esto podemos llevarnos algo en el rodaje acá creo que nos adoramos y nos queremos mucho y nos hemos hecho amigos pero de verdad nos encontramos a comer a convivir a compartir la vida hacer cosas a querer tomar algo entonces esas cosas son impagables es lo único que queda de verdad después la película pasa un placer tenerlos por acá por por montevideo que se repite y bueno que venga ese espectáculo porque no vamos a venir en breve en breve gracias